Yo nunca en mi vida pensé que iba a dedicar un fragmento de directo a hablar de Arjona, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, porque Arjona estuvo muy basado, porque Arjona un día se levantó y se levantó basado, dijo hoy me levanto basado y se basó, se basó, se siguió basando y ahora está basado de base, basado de base. ¿Qué pasó con Arjona? Arjona dijo esto, lo dijo ayer, ya lo dijo ahora, Arjona dijo, dijo Arjona, Arjona dijo, aseguró que los hombres están en el último de los escalones sociales. Ole, ahí Arjona, Arjona símbolo patrio, como dice Javier, no mío, pero de otro sí. El músico salió en defensa del género masculino durante un discurso en uno de sus shows. Le aplaudo con el peño, si pudiera. Ricardo Arjona, que está en Buenos Aires presentándose en una serie de shows en el Movistar Arena, sorprendió este domingo al salir en defensa de los hombres y la galantería en uno de sus discursos entre canción y canción. Vamos a sacar la música. Por respeto a Arjona, vamos a sacar la música. Los hombres perdimos el territorio que habíamos ganado porque nos portamos mal. Por allá, a mediados de los años 90, todo ese poder masculino se fue por la borda, ¿no? Perdimos todo. Hoy, seamos claros, los hombres estamos en el último de los escalones sociales, mucho después de las mascotas, comenzó. Comenzó diciendo, provocando risas en el público mayoritariamente femenino. Arjona se levantó basado, reflexionando sobre su papel como hombre en esta sociedad, no como famoso, no como músico, como hombre, ¿sí? Cosa que aplica tanto Arjona como el tipo que está de sol a sol picando piedra para construir un edificio. Y lo que hacen es reírse de él. Las mismas que después seguro van diciendo, no, es que nosotros sí queremos que los hombres puedan ser abiertos y hablar de sus problemas y llorar, excepto si lo hacen, lo hacen delante nuestro y lo hacen sobre un escenario. Entonces nos molesta un poco, preferiríamos que lo hagan, pero sin estar delante nuestro. Y si pueden no hacerlo en un escenario, mejor. Y en general, si pueden no hacerlo, pues en realidad eso es lo que queremos, pero no lo podemos decir. Usted puede decir cualquier cosa que se le ocurra de un hombre que no le va a pasar nada. Yo escuché a una señora la semana pasada en un programa importante calificar a los hombres de cavernícolas de celebrados. Yo, Arjona, querido, yo escuché a una señora en televisión diciendo que celebrar el Día del Hombre era como celebrar el Día del Terrorista, imagínate. Marta Nebot, por si no saben quién es. Continuó antes de que llueva las ovaciones y añadió, en el programa la celebraron así, la aplaudieron, todo. La señora agarró su carro, se fue para su casa, nadie le dijo nada en el barrio, conservó su trabajo. Vaya a decir usted de cerebrado a una mascota, le quitan el trabajo. Luego, Arjona aseguró que si bien cree que los hombres merecen ciertas cosas porque se portaron mal, bueno, Arjona no quiere quedarse sin curro, lo entendemos. Consideró que va siendo hora de ir suavizando la situación. No lo puedo aplaudir con el coño, pero le lo más parecido. ¡Qué p*** vamos! Además, se refirió a la dificultad que enfrentan los hombres a la hora de querer vincularse con una mujer y defendió la galantería y los piropos. Lo único que teníamos nosotros es una dificultad hoy para acercarnos. Y eso no le conviene a nadie. Por ejemplo, en el universo femenino habitan dos clases de hombres. Están los que a usted le gusta y están los que no les gusta. ¿Cómo sabemos nosotros a qué grupo pertenecemos si no nos acercamos? Preguntó. Tía, tío. ¡Oh, tía, tío! ¡Qué basado! ¡Qué basado! Usted está en un boliche sentadita y viene un tipo que tiene la inmensa suerte de ser el que a usted le gusta. Se abre paso la multitud y se acerca con una típica frase cursi masculina. Y le dice, hola, buenas noches. Quiero decirte que llevo tres noches sin dormir pensando en las 25 maneras que podría inventar para quitarte ese vestido. Atrevido el tipo, narró, planteando una situación ficticia que le valió los aplausos de los presentes. Él es de los que a usted les gusta. Entonces le dice, me permite un momentito. Y agarra su celular, se mete en el chat con sus amigas y les dice, acabo de conocer un hombre salvaje pero tierno. No saben qué maravilla. Las dejo, voy con él. Pero después usted está sentada en el mismo lugar y se viene abriendo paso un tipo que la única culpa que tiene es que es del grupo de los que a usted no les gusta. Entonces el tipo se acerca y le dice, buenas noches. Quiero decirte que llevo tres noches sin dormir pensando en las 25 maneras que podría inventar para quitarte ese vestido. Y usted le dice, me permite un momentito. Y llama al 911, concluyó en el extremo ejemplo. ¿Cómo sabe ese pobre muchacho a qué lupo pertenece? Ahí estamos viviendo hoy. ¿Cómo hago yo para volver a tener valor como compositor de gritar a los cuatro vientos cosas como, no es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros? Comenzó a cantar Arjona los primeros versos de Desnuda y provocando los gritos desesperados de sus fanáticas. Matrimonio con este hombre ya lo exijo. Ponerme un anillo para casarme con Arjona. Vamos a ver el video. Los hombres perdimos el territorio que habíamos ganado porque nos portamos mal. Pero allá a mediados de los 90 todo ese poder masculino se fue por la boca. ¿No? Perdimos todo. Hoy, este, seamos claros, los hombres estamos en el último de los escalones sociales. Mucho después de la mascota. Usted puede decir cualquier cosa que se le ocurra de un hombre que no le va a pasar nada. Yo escuché a una señora la semana pasada en un programa importante calificar los hombres así, abiertamente, dijo, hombres, cavernícolas de celebrado. Este pobre hombre no se da cuenta de que bestias le está dando de comer. No lo están ovacionando a él. Están ovacionando las palabras que acaba de citar de esta mujer a la que él está criticando. La celebraron así también, le aplaudieron todo. La señora agarró su carro, se fue para su casa, nadie le dijo nada en el barrio, conservó su trabajo. Vaya a decir usted, de celebrado a una mascota, le quitan el trabajo. ¿Sí? Pero a los hombres no pasa nada, ¿no? Hay que azotar, no se portaron mal. Y yo creo que si nos merecemos ciertas cosas, va siendo hora de ir guavizando la situación. Porque lo único que tenemos nosotros es una dificultad hoy para acercarnos y eso no le conviene a nadie. Por ejemplo, en el universo femenino habitan dos clases de hombres. Están los que les gustan y están los que no les gustan. ¿Cómo sabemos nosotros a qué grupo pertenecemos si no nos acercamos? Venga, usted está en un bolicho, sentadita, y viene un tipo que tiene la inmensa suerte de ser el que a usted le gusta. Se abre paso en la multitud y se acerca con una típica frase cursi masculina y le dice, Ay, yo soy arjona en ese momento, que estoy queriendo dar un mensaje serio, que estoy queriendo hacerme escuchar, que estoy queriendo aprovechar mi influencia para hacer llegar un mensaje que me parece importante. Y que lo único que hagan es que cuando digo algo que más o menos les salta, les salta la térmica. Les salta la térmica, no es otra cosa. Les salta la térmica. No están escuchando nada de lo que le están diciendo. Lo están oyendo, pero no escuchando. Escuchan ciertas palabras o ciertos tonos que están programadas para escuchar. Y cuando ese tono surge o esa palabra surge, entonces, ¡ah! Y el tipo está queriendo dar un mensaje serio a sus fans. Es que te dan ganas de bajar y darles un guantazo una por una, pero bueno. Humor, humor. Y cinco maneras que podrías necesitar para quitar tu vestido. Aprende el suerte. Y todas vitorean. Es que le están dando la razón. Es que le están dando la razón. Cría cuervos. Él es de los que a usted le gusta. Entonces, usted le dice, me permite un momentito, agarra su celular, se mete en el chat con las a mí. ¿Sí? Y le dice, acabo de conocer a un hombre salvaje pero tierno. No sabe la maravilla. La dejo, voy con él. ¿Sí? Pero usted tiene que sentado en el mismo lugar. Y se viene abriendo vaso un tipo que la única culpa que tiene es que es del grupo de los que a usted no le gusta. ¿Sí? Y el traje, pues, hace algo. Y le dice, por las noches. Llevo tres noches sin dormir pensando en las 25 maneras de poder intentar recortar tu vestido. Y le dice, me permite un momentito. Y se ríen. Son sus fans. O sea, uno piensa, uno cuando tiene un, evidentemente no me comparo con Arjona, pero evidentemente cuando uno tiene un mínimo de influencia que está por encima de la media de un habitante cualquiera, de un civil cualquiera, uno piensa que puede aprovechar esa influencia para transmitir mensajes que uno considera importantes, para transmitir valores. Para comunicar, que es lo que yo hago todos los días con ustedes. Yo creo que si les hablo a ustedes va a tener mucha más trascendencia, relevancia y alcance que si lo hablo con la vecina o si se lo digo a la pared mirando a la pared. Pues este hombre pensó lo mismo. Este hombre pensó que teniendo una influencia por encima de la media podía dar un mensaje que calara entre sus seguidoras y que se dieran cuenta de hasta qué punto están convirtiendo al hombre en un pecador original. Porque si se dan cuenta, estas actitudes no tienen lugar porque el acto en sí mismo sea reprochable. Un acto reprochable es que venga un tipo de la nada y te toque el culo. Eso es un acto reprochable, lo haga quien lo haga y te sientas vos como te sientas. Que a lo mejor yo tengo un fetiche con que desconocidos me toquen el culo. Pues vendrá un tipo, me tocará el culo e independientemente de que sea guapo o feo, a mí me va a hacer sentir bien porque tengo un fetiche con eso. A lo mejor no me gusta que me toquen el culo, pero me está tocando el culo un tipo guapo. Bueno, igualmente va a ser igual de recriminable porque es una forma de acoso sexual. Porque vos no podés ir por la calle y tocarle el culo a una desconocida sin su consentimiento. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Ahí el problema es el acto, la acción. Y hasta, no sé, hasta los años 2000, creo yo, un poquito más incluso también, La gente entendía que lo que estaba mal, lo que estaba recogido por el código penal, sin ir más lejos, son las acciones. No los sentires o las características particulares. De hecho, eso de juzgar situaciones en función de las características personales, incluso te lo desaconsejan en la Constitución como un acto que puede constituir una forma de discriminación directa, desaconsejable. Y sin embargo, hoy en día nos encontramos con lo contrario. Nos encontramos con que las acciones están bien o mal según, uno, quién sea el emisor y según, dos, cómo le siente al receptor. Entonces, yo te puedo decir que sos una chica muy guapa, que si soy Ryan Gosling, te va a sentar bien. Y si es Arjona diciéndole a sus seguidoras, se lo van a tomar bien. Y puede venir, tal cual es de la situación que describe Arjona, un tipo que su único pobre delito ha sido que no te parece guapo a vos, y automáticamente la sociedad le construye en su entorno el concepto de una cosa. Es que lo subjetivo de algunas leyes de alguna manera es que te avala a victimizarte y eso de a poco va a terminar con la interacción personal. Así de simple. Chao, conquista y coqueteo. Bueno, esto me recuerda muchísimo, creo que fue la nueva constitución de Chile, que te la pones a leer todas las partes que tienen que ver con género y es todo así, tipo, que la mujer no se sienta tal, que la mujer no se sienta cual. Se concibirá como tal cosa cuando la mujer sienta, no, para, 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 porque la mujer, para empezar, no es un solo ser. La mujer no es un monstruo que vive en las cavernas, que tiene ese nombre, la mujer, ¿no? Como podría ser la gárgola, ¿no? La mujer, y eso es ese ente, le sientan mal determinadas cosas concretas que uno puede especificar, que puede listar, que puede anotar, que puede contabilizar. No, para empezar, no. La mujer no existe como único ente, porque eso es presuponernos a todas las mujeres, que somos la mitad de la población, como un ente monolítico. No, para empezar eso. Segundo, es que aunque todas las mujeres se sintieran así, que ya te aviso que no, evidentemente, aunque todas las mujeres se sintieran así, un delito jamás va en función de los sentimientos, va en función de los hechos. Que a vos te tocaron el culo sin consentimiento, te acosé. ¿Te gustó? Fantástico. Menos mal que no te generó un trauma, pero acosé, te acosé. Porque no te pidieron el consentimiento antes. No es un conocido, no es tu novio al que le das el consentimiento de forma por defecto. No, esa cosa es casual. De repente, es que con todo, de repente, te gusta, no sé, te gusta el BDSM. Ponele que te gusta el BDSM y te gusta que tu novio, cada tanto, te des una relación BDSM 24-7, que eso existe, y te gusta, a ti te pone particularmente que tu novio te agarra del pelo así y te dé una torta, por parte de un ejemplo. Pues muy bien, muy bien. Ahora, si eso no está contextualizado, hablado, no forma parte de una dinámica BDSM, y viene tu novio y te da una torta, bueno, sí, es una forma de maldito. Que después, en ese momento concreto, vos te das cuenta de, ah, mira, a lo mejor tengo un fetiche con esto, porque en lugar de molestarme me gustó. Bien, perfecto, perfecto. A partir de ahí lo harás de forma, con conocimiento y de forma consentida. Pero hasta ese momento, eso, si vos lo quisieras denunciar, se concibe como maldito. Lo entendemos, ¿no? Pero esto no pasa a la inversa. Esto no pasa a la inversa. Uno no se inventa los delitos según cómo se sienta. A mí me dio por culo la señora de mierda, que me da por culo todos los directos que ya he dejado de por culo, que evidentemente se dio cuenta de que objetivamente no tenía razón. ¿Yo puedo concebir a esta mujer como una delincuente? No, porque de eso va la libertad, ¿no? O sea, yo tengo la libertad de hacer un directo a las seis de la tarde, y la señora tiene la libertad de bajarle de su casa, tocarme el timbre e insultarme, si quiere. Está en su derecho. Me jode, me jode, pero está en su derecho. No la puedo yo, unilateralmente, convertirla en una criminal y pedirle a todo el conjunto de la sociedad que también la conciba como una criminal porque hizo algo que a mí no me gusta. Bueno, eso, eso tan ridículo como suena es lo que están haciendo ahora, con todo, en general.